En los últimos 12 años en Venezuela, se devastaron 3.800.000 hectáreas productivas. En el eje que va de Guarenas a Puerto Cabello, cerraron más de 6.700 empresas que hoy están trabajando en otras partes del mundo. Por supuesto, eso complementado con un cóctel de corrupción que hemos llevado muchas veces, que no se ha puesto el mismo empeño. Por ejemplo, la corrupción de Mercal y muchísimos casos, pero que en tal caso vamos a concentrarnos en esos tres aspectos para poder entonces decir cuál es la crisis que hoy estamos viviendo. Este gobierno que está allí y que asumió en condiciones precarias la conducción del país, no permitió en modo alguno sentar a los distintos sectores y actores de la sociedad para buscar acuerdos para la construcción de un país como tiene que ser. Porque en la democracia y la que esté en la constitución que fue aprobada por los venezolanos en el año 99 y que salimos nosotros a defenderla aquí en este Parlamento y en las calles el Estado Social de Derecho y de Justicia, plural, esa constitución establece un Estado democrático y una economía plural. El Estado venezolano fracasó y el gobierno, desde hace mucho tiempo, en los distintos modelos, incluso terminaron en el tiempo hasta vendiendo areperas, areperas socialistas y fueron destruidas no solamente la economía, sino las empresas más importantes del Estado, hoy destruidas como está PDVSA, el sector eléctrico y el sector metalúrgico. Y esa gran corrupción y esa gran ineficacia y incapacidad que han mostrado para no resolver los problemas del país, hoy les puso el agua al cuello. Por supuesto necesitan echarle la carga a alguien. Nosotros todos los que estamos en esta bancada y en toda Venezuela, nadie está de acuerdo con acaparamiento, nadie está de acuerdo con especulación. Pero es que este gobierno no está luchando contra ningún acaparamiento ni contra ninguna especulación. Empezando este gobierno quisieron meter preso a un empresario y le salió el tiro por la culata, porque al final se demostró que no podía producir más porque no se le permite. Si hay especuladores, sólo el gobierno sabe quiénes son. ¿Por qué el gobierno no explica y el ministro de Relaciones Interiores ayer decía que estos señores de DACA, por ejemplo, no era directamente con esa empresa que especulaban, sino que era con una serie de empresas de maletín que tenían acceso? Empresas que funcionan en un apartamento. Expliquen ustedes, señores, cómo le daban 100 o 50 millones de dólares a una empresa de maletín que sólo tiene 100.000 bolívares de capital. Expliquen por qué aquí en esta asamblea vino Jordania a decir que se habían fugado más de 20.000 millones de dólares. ¿Y quién se los llevó? ¿Qué más parásitos que los que han tenido en ese gobierno, medrando, que vivían antes en los sectores populares y hoy viven acomodados? Esa es la verdadera oligarquía, la oligarquía roja, el cojollo rojo. Porque cuando uno sube a un barrio en Carapita, allí se encuentra con madres que tienen que comprar la leche por raciones porque ya no se consigue leche, no se consigue aceite. Ustedes no les importa eso porque no van al mercado. El kilo de cebolla está a 80 bolívares. Así que nosotros estaríamos de acuerdo con que se desarrolle un plan promovido y respetando las instituciones, respetando las normas y las leyes. Pero lo que sentimos es que este es un gobierno que está huyendo hacia adelante porque no tienen por dónde escaparse. No se pueden escapar de la paliza que van a recibir el 8 de diciembre y entonces están tratando de buscar mías y mecanismos. En este momento sólo mi voz es escuchada porque ustedes son tan cobardes que utilizan hasta media hora para hablar. Nos dan 5 minutos y sólo nos permiten la voz. Venezuela sabe quién les está hablando. Es el diputado Ismael García. Ahí a los diputados de la bancada de la unidad que no se les permite ni siquiera ser observado para hacer su señalamiento. Estamos de acuerdo porque además el cadivismo electrónico y el cadivismo deportivo no somos nosotros. Es un gran cinismo y un gran caradurismo cuando el presidente o quien está en Miraflores dice que él va a luchar contra la corrupción y se sienta con gente que ha estafado y especulado en este país como le ha dado la gana. Nosotros le decimos a Venezuela no caigamos en la trampa. No vamos a moldear el peine de la provocación. Vamos a ir a las elecciones el 8 de diciembre porque nosotros sí creemos en el camino democrático y yo quiero denunciar ante el mundo a quien hoy... diputado.